La presidenta del sistema estatal DIF, Martel y Calonso, en la ex Hacienda de Chautla, rindió su tercer informe de labores, basado en cinco ejes, niñez y juventud integral, mujeres en transformación, igualdad para los grupos vulnerables, fortalecimiento familiar y corresponsabilidad social. En buena medida, el tipo de relación entre sociedad y gobierno. Con gusto les comparto que en la evaluación realizada en el 2013 por la Comisión para el Acceso a la Información Pública de Puebla, alcanzamos un 100, siendo la entidad mejor evaluada y la única en lograr una calificación perfecta de todo el poder ejecutivo. A lo largo de estos tres primeros años de labores, marcamos como una prioridad el acercarles mayores oportunidades de desarrollo, enfocando grandes esfuerzos para transformar las condiciones de vida de aquellos que se encuentran bajo custodia.